El proyecto de austeridad gubernamental que ha planteado el virtual presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, Víctor Villalobos Arámbula, que ha sido propuesto por el próximo ejecutivo para ocupar la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, adelantó que la dependencia que estará a su cargo cambiará su estructura de tres a dos subsecretarías y constará con tres direcciones generales. Actualmente la Zagarpa cuenta con las subsecretarías de Competitividad, Agricultura y de Desarrollo Rural y Alimentación, pero Villalobos Arámbula no precisó cuál de estas áreas será la que sea eliminada. Sin embargo, adelantó que habrá una subsecretaría que atenderá las organizaciones sociales y también la productividad. Tendremos a su vez una dirección general que tendrá que ver con todo que ver con el acceso a la información. Aseguró que dentro del presupuesto con el que cuenta la Zagarpa, no se prevén recortes presupuestales para el próximo año y se mantendrá como hasta ahora. Villalobos adelantó que la meta planteada propuesta por López Obrador es que gradualmente se reduzca la dependencia de los granos básicos, fundamentalmente, maíz, frijol y trigo. Asimismo, se buscará fortalecer la producción de leche nacional y se disminuye la importación del producto lácteo, principalmente de leche en polvo, para lograr su eficiencia alimentaria. Hizo hincapié en cuanto a que no habrá más producción con granos transgénicos en este gobierno, por lo que toca el programa de la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL, en el que se vende a un peso litro de leche en los 53 municipios más pobres del país. No precisó algún cambio, e indicó que el precio de compra a los productores será analizado. Se está analizando cuánto va a costar la leche, lo importante es tener una oferta de leche fluida y de calidad de nuestros proveedores y en ese sentido vamos a ajustar el precio, apuntó Villalobos. ¡Suscríbete al canal!